¡Hola compas! ¿Cómo están mis camaradas? ¿Cómo están mis compas? Hoy aquí estamos en un nuevo vídeo De nada más y nada menos que necesito más muy bien ¡Es hermosa! ...por la mañana... ...tribiendo... 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 ¡Dos! Me olvidé apagar mi alarma... ...bueno... ...no hay forma de que vuelva a dormirme... ...ahora... ...supongo que es mejor que... ...prepare... ...que me... ...ah, a que... ...ah, que me prepare, vale ...ah, es un objeto... ...eh... ...la foto del gato aquí al instante... ...acaba de despertar, va al baño y prepárate... ...va al baño y prepárate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si voy a directar a mi abuelo? ¿Qué pasa si voy a directar a mi abuelo? A ver, no puedo hacer... ...no puedo hacer... ...no puedo hacer nada... ...va, tengo que irle... ...ah, no puedo hacer una cosa, a ver... ...la nuclear, a ver... ...puede salir... ...la limonada... ...limonada de chute... ...buah, que... ...que me ha sido... ...tego irle al baño directamente que no, ¿verdad? ...creo que sí, no... ...si alguien no empieza la historia, creo... ...vale, a ver, vamos... ...eh, ¿por qué le dejaría el juego de uva aquí? ...eh, creo que sigue... ...siendo bueno... ...uy, se va a tomar, eh... ...se va a tomar, eh... ...uy... ...uh, lo que le ha pasado, eh... ...y se... ...había un... ...se ente mal... ...mira el espejo... ...algo está fuera de aquí... ...la mandíbula, ¿verdad? ...la mandíbula... ...ah... ...wee, wee... ...espera... ...no puedo parar... ...amarillo, amarillo, amarillo... ...amarillo, amarillo... ...plátano... ...abuelo... ...y no puedo ya empezar a ir estudiando cosas... ...no, ¿verdad? ...no puedo, eh... ...no puedo verla, eh... ...no puedo... ...vamos, señores... ...va a hablar... ...eh... ...abuelo... ...y el espejo parece explotarle a nada... ...hola, nieto... ...para que te has tropezado con mi fórmula... ...mi wink... ...espera... ...¿qué? ¿qué es eso? ...bueno... ...parece afectarlos cuando miras las cosas... ...por demasiado tiempo... ...básicamente los hace en mi... ...en las cosas... ...a camo wink... ...y cualquier cosa... ...que puedas explotar a... ...no estoy seguro de... ...porque explota... ...pero lo hace... ...oh... ...ok... ...así que bien... ...si participas en un pequeño experimento... ...por supuesto, abuelo... ...lo haré todo... ...muy bien... ...sentiré tu mandíbula ahora mismo... ...tu mandíbula tiene una nitidez de uno... ...de uno... ...de uno... ...de cita hasta abajo... ...es muy... ...es muy empoderado... ...ok... ...voy a averiguar algo... ...agarrar el televisor... ...veamos... ...o... ...adios... ...pum... ...¿puedes subir más cosas? ...hay que... ...a ver... ...me ha escribido... ...no, espera... ...hay que subir más cosas, eh... ...hice una fiesta de TikTok... ...¿como es esto? ...a ver... ...que... ...a ver... ...que pasa... ...hablar con el abuelo... ...como con una fiesta de TikTok... ...espera... ...que se me va el bus... ...¿como? ...espera... ...como con paz... ...como con una fiesta de TikTok... ...¿como? ...espera... ...vale... ...no sé que... ...vale... ...no sé que quiere decir... ...buena a ver... ...habrá acá... ...vale... ...creo que lo puedo hacer sin hablar, eh... ...vale, vamos... ...a ver... ...amuelo... ...¿puedes salir más de mula? ¡Claro! Echemos un vistazo... ...buena a ver... ...litidez de dos... ...vale... ...todavía está muy empotrado... ...inténtalo más duro... ...vale... ...ok... ...ok... ...intentaré algo más... ...es que intentarse la abuela... ...la por cada ventana... ...ah... ...eh... ...adios... ...toma... ...lo explotamos... ...toma... ...la ventana... ...vale... ...ha habido la ventana... ...perfecto... ...siete ventanas... ...por aquí... ...toma... ...toma... ...toma mía... ...eh... ...lo estamos rompiendo todo, eh... ...por aquí... ...perfecto... ...eh... ...seis... ...más ventanas... ...vale... ...por aquí... ...por aquí... ...perfecto... ...vale... ...vamos señores... ...por aquí... ...vamos... ...toma... ...toma esto... ...la ventana... ...dios... ...esa ventana... ...dios... ...ah... 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 ...pues estoy bajos... ...ah... 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 ...no se puede hacer algo... ...no se puede hacer nada, eh... ...no se puede hacer nada... ...ah... 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 ...de... ...de la abuela... ...no, nada... ...no puedo seguir nada por aquí, vale... ...pues ahora hay que seguir... ...de modo... ...ah... ...ah... ...perfecto... ...a ver... ...abuelo... ...creo que mi matibula está bien ahora... ...muy bien... ...lo veremos... ...veamos... ...ahí dice el abuelo... ...el matibula tiene... ...litiliente... ...once... ...todavía no es genial... ...sigue adelante... ...ok... ...vamos a mover tu cama... ...eh... ...la... ...la voy a destruir... ...no va a llegar... ...haber a la cama... ...je... ...adios... ...el abuelo... ...puedo subir más camas... ...puedo subir más camas... ...por aquí... ...cerrar... ...esto que no sepa qué es, eh... ...no sepa qué es eso... ...a ver... ...puedo subir más... ...no puedo subir más... ...no... ...no tengo que no... ...creo que... ...he opinado esto... ...comprueba mi matibula... ...ok... ...lo veremos... ...ahí dice... ...que... ...tu matibula tiene la litil de 13... ...todavía está en el cubierto... ...porque no puedes hacer cosas más grandes... ...o es que... ...lo haré... ...vale... ...que hice un poco de jardín... ...ah, vale... ...vale... ...esto es el jardín... ...no... ...toma, adiós... ...increíble... ...adiós... ...puedo subir más cosas... ...yo quiero subir más, eh... ...yo quiero subir más, eh... ...¿puedo subir más, eh... ...puedo parar a alguien... ...puedo parar a alguien... ...vale, vamos a ver... ...el jardín ya no está... ...creo que mi matibula está saliendo... ...sienta... ...sienta... ...sientelo por favor... ...buen ajo... ...vamos a ver... ...a ver... ...compas... ...a ver qué dice... ...tu matibula tiene una nitidez de 17... ...todavía está en el cubierto de hecho... ...sigue murándote... ...ok... ...por la limonada afuera... ...no... ...no, pobrecito, eh... ...la limonada afuera, no... ...toma, adiós... ...lo siento por esto... ...eh, qué... ...qué eres... ...adiós... ...no la mandibula, eh... ...adiós... ...pa'l lobby... ...toma... ...ah, pero sí, igual... ...se murió... ...se murió, pobrecito, eh... ...pobrecito, se ha muerto... ...vamos, señores... ...vamos... ...ahí, perfecto, vale... ...el, el hombre... ...del puesto de limonadas ha ido... ...¿qué? ...se fue, ¿cómo? ...bueno, casi lo mordí... ...ah, no, ahora... ...¿por qué harías eso? ...este es un poder peligroso... ...Vox solo... ...eh, muy bien solo... ...no vive cosas... ...ok, lo haré... ...pero puedes... ...de visar mi matibula... ...seguro... ...que sí... ...toma, eh... 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 ...mi matibula era... ...muchas más desafiladas... ...que la tira del niño... ...lo siento... ...lo haré más afilado... ...vale, a ganar el coche... ...no... ...a ganar el coche... ...adios... ...por si está el coche... ...le puesta abajo... ...yo quiero ser todo, eh... ...yo quiero ser todo, eh... ...pero no me deja, eh... ...aquí, perfecto... ...me... ...me pre... ...me pregunto qué pensará la abuela... ...cuando esté en casa... ...ah... ...no te preocupes... ...en serio... ...pero no se para nada... ...ella va a estar loca... ...está bien... ...pero esto es... ...para la ciencia... ...ok, lo que digas, abuelo... ...¿puede ensayar mi mandibula? ...yeah... ...yeah... ...yeah, bro... ...yeah, yeah... ...eh... ...uh... ...lo va a revisar a ver la mandibula... ...tu mandibula tiene una nitidez de 87... ...vale... ...tal vez algo está mal con mis calculadoras... ...porque tu mandibula no se ve... ...no se está volviendo más afilada... ...eh... ...es posible que... ...que tenga que probar aún más cosas... ...sí, adelante... ...uy... ...cada pintura, adiós... ...toma, adiós... ...adiós a la pintura... ...adiós... 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 ...ahora esto... ...sí, vamos a la pintación del número de streamer... ...casi... ...ya parel... ...uh... ...hay algo, eh... ...¿puedo ya par? ...no, aún lo puedo ya par, eh... ...veamos, veamos... ...vale, adiós... ...muele... ...muele, adiós... ...toma... ...ahí... ...a las pinturas... ...el baño ahí... ...el baño no hay... ...aquí tampoco hay... ...a ver... ...ahí... ...ahí... ...aquí... ...a qué variar, eh... ...a qué variar... ...a dios... ...a dios... ...a esto para dios... ...muele mía... ¡Está bueno mía...! ¡No, ésta no! ¡no, por favor ésta no! ¡Por favor ésta no! ¡No, ésta no! ¡Ésta me gusta! ...lo, ya lo vemos... ...el abuelo... ...ahú lo eh... Perfecto, vale Esto debería haberlo hecho Todavía estoy buscando el norez dentro de mi fórmula Pero podemos ver Tu manipula tiene la nitidez de 96 Si apenas veo un cambio Para ser, si apenas veo un cambio Para todo esto, o tal vez Sea la fórmula Probablemente, ir, ir, un par de cosas más Y volver, casi he terminado de comprobar A mover la cocina Mover la cocina No estaba aquí Toma A ver, quiere Todo este niño me ha dejado con hambre Vale, cuyo Toma, adiós Esta es, vale Curioso, eh Es mi abuelo, ¿puedo llamar a alguien? Aún no, eh En el momento aún no, eh Vale, vamos Toma, adiós Adiós Y no pasa nada puerta, eh Toma Toma ¿Puedo hacer otra cosa? No puedo, a ver Que normalmente estos juegos te dejan hacer otras cosas Aparte Aparte de la historia me había el bebé, se ha salido Había otro, eh El otro se ha ido volando A ver No pasa nada Sí, así que parece que solo te di unas pocas gotas Que es la poción de mandíbula ¿Qué quiere decir con pocas gotas? Digamos que apenas se agregó la fórmula de la línea de la mandíbula Así que Me burlé de casi nada Sí Tipo Pero aquí me ve esta posición de mandíbula Ok, pero ¿Eso significa que tengo que pasticar todo de nuevo? Debería funcionar instantáneamente Ok, lo beberé Vale Vuelve a vos Uy Uy, 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 uy Agarrar la valla Agarrar la valla La valla Oh no Adiós No te creo Mi cachis Mi mandíbula Es decirlo que está cambiando Oh Oh Toma Dios Dios mío Vaya Mi mandíbula está afilada ahora Ahora seguramente puede hacer cualquier cosa Los árboles son un gran lugar para empezar No te creo Adiós Dios mío, eh Ahí Lleva al presidente Lleva al presidente Y tú vas a ir a hablar con el abuelo Abuela, a ver Hablar Potencia Hablar, vale, hablar Eh Hola, abuelo Wow Realmente tienes que tener la matíbula afilada Sí, papá La puedo, después No, esto es genial Puedes sentir tu matíbula Eh Claro Vale Uy Uy Le cortó la mano Le cortó la mano Eh Grappa Mi, mi brazo Ayuda Abuelo, ¿qué hago? A ver Falte de la calma Tienes que recordar que este es un juego de rolos Oh, sí Tiene la azul Entre todos modos Parece que hemos ido un poco lejos ¿Cómo? Esa matíbula es increíble Eh No conozco realmente el poder de esto Parece un experimento divertido Pero realmente puede tener muchas consecuencias Muy malas Supongo que tiene la azul, abuelo Solo quería poder ilucir máximo Pero parece que solo la ha podido ir a ir a la Es super mal Vale Gracias, abuelo Aquí dice Eres bienvenido La, la alineación de la Ah Este es el final vuelo Vale Este es el final vuelo El final vuelo es que al final Acabo aceptando pues Que tanto un poder lo podemos llevar Y al final pues Pues lo controlamos No más A su gusto Y si le gusta más Gameplay de estos Nos vemos Me lo dicen por los comentarios Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!